Oye, existen muchas razas de mujeres, pero en realidad, tú haces la diferencia, y quiero que sepas que... No solo eres linda, eres la más bella, mi niña bonita, mi hermosa doncella. Una mujer latina, la que tanto brilla, ninguna como ella. No solo eres linda, eres la más bella, mi niña bonita, mi hermosa doncella. Una mujer latina, la que tanto brilla, ninguna como ella. Una mujer latina, la que tanto brilla, ninguna como ella. Yo te saco a pasear en un viaje universal, a lugares tan divinos que nunca te imaginar. Donde no exista el tiempo y te pueda demostrar, que te daré todo lo que no te han podido dar. Chula, ven, déjate llevar, nos vamos ahora mismo en mi nave espacial. Todo tu cuerpo devorar sobre la luna, pa' ver las estrellas, pa' acampar. Me hace sentir algo especial, me altera los sentidos y mi palpitar. Como Cristóbal Colón, te quiero explorar, pa' por los mares de tu piel poder navegar. También el infinito vamos a visitar. No solo eres linda, eres la más bella, mi niña bonita, mi hermosa doncella. Una mujer latina, la que tanto brilla, ninguna como ella. Una mujer latina, la que tanto brilla, ninguna como ella. Tu cara, tus ojos, tu pelo, completita como viene, eso es lo que quiero. Eres una belleza latina, mamita no lo niego. Tu vocecita sexy, ese acento extranjero. El portecito que trae parece de modelo. Te veo y a mi mente le causa un enredo. Dicicicicagueo y empiezan a temblarme los dedos. Eres la primera persona que le he cogido miedo. Solo de pensar en ti se me erizan los pelos. No solo eres linda, eres la más bella, mi niña bonita, mi hermosa doncella. Una mujer latina, la que tanto brilla, ninguna como ella. Una mujer latina, la que tanto brilla, ninguna como ella. Una mujer latina, la que tanto brilla, ninguna como ella. Ya tu sabes, Tito Rankin. Hey chula, tu eres bella. Ando con el feca, esto es para todas esas nenas lindas. El feca, que tanto nos fascina. Little genius, esas bellezas latinas. C.R. Según. Jajajajaja. A.O.E. O malo. Esto es música. Jetson. On Flow Mansion. Black Star. Far. , Gracias por ver el video.